Compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas aquí a Planeta Deporte, vuestra casa, vuestro hogar. Comunidad, ¿qué tal estáis? Supongo que muy bien. Bueno, yo también. Vamos a hablar de un jugador colombiano que es noticia por algo extra deportivo. Bueno, exjugador colombiano. De hecho, la noticia es de las peores de ese tipo de noticias que no nos gusta ni mucho menos comentar. Lo voy a hacer porque yo creo que he recibido como unas 25 peticiones de que lo comentemos. Y bueno, pienso, pues siempre os digo que me dejéis mensajes en cualquier red social, que siempre estoy atento a los comentarios que hacéis. Y si hay preguntas, pues intentar comentarlas. John Villafra, detenido por narcotráfico hace unas horas en Colombia. Estados Unidos pide su extradición, ya me lo he dicho, por temas de narcotráfico, temas de distribución de drogas, entiendo. Es una noticia horrible. Con 40 años, retirado en el 2015, campeón de la Copa de los Veltadores 2004, internacional, dos Copas América. Ha estado jugando, si no recuerdo mal, en el Postmouth, en el Southampton. En la Liga Española estuvo una real sociedad, se retiró, como os dije, hace nada, hace 3-4 años. Jugador interesante, importante. Pero más allá de eso, a mí el planteamiento que me queda es, ¿qué pasa con determinados jugadores que lo han tenido todo? Han demostrado su calidad, que han viajado, que han aprendido, que han adquirido experiencia, pero que de repente pasa algo en su vida y deciden tirar por el suelo todo lo que han conseguido, que no les ha sido fácil, y optar por una salida no legal, como este caso, y perder muchos privilegios de los que disfrutaban hasta hace nada. Me sabe muy mal. Ya os he dicho, no me gusta hacer estos vídeos, porque es complicado valorar la vida personal incluso ya de estos exjugadores que por el motivo que sea no atraviesa un buen momento o se equivoca en una decisión y decide cometer, aparentemente, pues un delito. Vamos a ver qué pasa, porque como se apruebe la extradición a Estados Unidos, el tema se le complicará. Y recordemos que en esta detención, aparentemente también, participó la DEA. Así que no veas el caos en el que se ha metido el vuelo de John Biafra. Confiemos, confiemos que de todo lo malo que se podría hablar, al final quede poquito y que rápidamente se recupere, centre su vida en cuestiones deportivas ilegales y hablemos de él como técnico, como asesor deportivo, como, no lo sé, editor técnico, lo que sea. Pero siempre relacionado con el deporte, si puede ser, que es donde él debería estar. Compañeros, compañeras, me habéis preguntado, he hablado, os toca a vosotros en los comentarios compartir vuestros recuerdos, por ejemplo, del jugador de John Biafra o también qué pensáis de los jugadores que, de tenerlo todo, se quedan sin nada y, pues bueno, llegan a cometer delitos. ¿Qué pensáis de estas situaciones? ¿Por qué se dan? Venga, aquí debajo, en los comentarios, gracias, placer inmenso, ¡hasta luego!